Se dio a conocer la detención de uno de los responsables del robo a una camioneta de valores que se encontraba operando en Plaza Cristal, ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón, en la ciudad de Veracruz, hace unas semanas y de la cual se llevaron 8 millones de pesos. En rueda de prensa, el mandatario estatal manifestó que fue gracias a los videos de las cámaras de seguridad del lugar que se logró identificar a uno de los delincuentes. Además, informó que la persona detenida responde al nombre de Adán Valdivia Moreno, de 39 años de edad, mismo que podría enfrentar una pena privativa de la libertad por hasta 30 años, pues laboraba dentro de la misma empresa contra la cual se cometió el robo. El mandatario mostró un video de dichas cámaras de seguridad en el cual no se percibe ningún acto de violencia, ya que los delincuentes planearon todo, invitando a sus compañeros la noche anterior a ingerir bebidas alcohólicas. En dicha reunión, le pusieron una substancia en su bebida y, al sentirse mal, pidió a uno de ellos que lo sustituyera en su día de trabajo. Al llevar a cabo las actividades normales de la jornada laboral, ubicados en el estacionamiento de la plaza comercial, se dieron a la tarea de robar el motín, pasando el dinero de la camioneta de valores a otro vehículo con simbología similar a la empresa de valores. Aprovechó para ofrecer una recompensa de un millón de pesos para la otra persona involucrada, de nombre Margarito Reyes Ferto, quien presuntamente tiene el dinero robado. Para Abacón, Marlene Morales. Gracias. 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 Gracias.